No todo en la inteligencia artificial es un avance, miles de científicos en el mundo acaban de firmar una declaración en la que advierten que ella podría llevarnos a la extinción de la raza humana y piden estándares éticos y regulatorios. Un millar de científicos e ingenieros de datos, incluidos dos profesores colombianos, Fabio González de la Universidad Nacional y Carlos José Giraldo de la Universidad de Antioquia, firmaron una declaración sobre los riesgos de extinción para la humanidad con un llamado alerta sobre los cuatro escenarios de la inteligencia artificial que podría generar un evento catastrófico para la vida en el planeta. En robótica mencionan a los caratas que con un peso de 5 toneladas y 4 metros de altura podrán ser pilotados desde su interior. Aunque son inofensivos y su único armamento original, lanza botella de agua y plástico, los científicos temen por el desarrollo de armas químicas en estos mastodontes mecánicos. Con una diferencia de tamaño y agilidad, también se ha desarrollado un mini chiíta, un intrépido robot que con diseño liviano y de alta potencia puede escabullirse en lugares impensados que puede ser usado como un artilugio de espionaje. Para evitar que estos artefactos y muchos más proyectos similares sean convertidas en armas letales para posibles catástrofes generadas por inteligencia artificial, la humanidad requiere una combinación de ética en regulaciones, inversión y educación pública para evitar un apocalipsis tecnológico.